Bueno, aquí hay amor, dice la canción, pero usted entendió. Irak enfrentando a Chile, el córner para la roja, balón desviado. Mena dice, ¿para qué la dejo caer? ¿Para qué hacerlo fácil? Si lo puedo hacer complicado. Maravilloso, y meterse en el top ten de SportsCenter. Ese era el primero, el minuto 7, el 22, Bocellur para Alexis Sánchez. Y hablando de caderas de Shakira, todavía la defensa de Irakí está buscando los pedazos de cadera en el césped. Al 22, caía el segundo de Chile, otra oportunidad. Bueno, oportunidad hubo mucha. Este era el remate de Alexis Sánchez. El señor estaba de 2 por 1, el gol número 18 con Chile. Pero no solamente eso, también contribuyó con Jean Bocellur. De Taquito al 36, esto era 4-0. Sánchez, 3 cuartos. Aquí le dice a Jean, a ver, el portero sale, ¿quién sabe a qué? A tomarle una foto, a montarla en Twitter. 5-0, pecho frío se llama eso. Y al minuto 80, Brian Ravello en el área. Enríquez, no estaba solo, estaba acompañado, pero dijo, me llevo de paso la marca, ¿cuál es el problema? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!